Música Presenta Familia Traversa, para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo Música Un operativo realizado en el puerto de Montevideo Permitió incautar alrededor de 700 kilos de cocaína dentro de un contenedor proveniente de Paraguay En el caso, trabaja personal de prefectura, de aduanas y la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero Delincuentes ingresaron a la refinería de La Teja vestidos como funcionarios de ANGAP Y robaron más de 3 millones de pesos El jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, dijo que los dos hombres ingresaron por un lugar Que aparentemente no tenía vigilancia o había una vigilancia menor Un policía resultó gravemente herido tras recibir un disparo en un intento de rapiña En la zona del Parque Guaraní en Montevideo El efectivo estaba en su moto de particular Lo intentaron asaltar y al resistirse, un delincuente le disparó un tiro en el pecho El ministro Pablo Mieres encabezó la delegación del Partido Independiente Que se reunió con el presidente para presentarle las propuestas Aprobadas por la Convención Nacional de su partido Una de las iniciativas consiste en un incremento significativo De las asignaciones familiares del Plan de Equidad Que llega a unos 390.000 beneficiarios Al menos 162 personas murieron y cientos resultaron heridas En un terremoto de magnitud 5.6 ocurrido en Indonesia El epicentro del sismo fue ubicado cerca de Sianhur A unos 110 kilómetros al sudeste de Yacarta Según el Servicio Geológico de Estados Unidos Señores y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches El gusto de saludarlos Bienvenidos a la edición central de Red Informativa Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas Y lo vamos a hacer con información que se amplió hace muy poco rato Allí en la Dirección Nacional de Aduanas Ya adelantábamos en los títulos Se fue incautado un cargamento de aproximadamente 700 kilos de cocaína Esto ocurrió en el puerto de Montevideo En un contenedor proveniente desde Paraguay Con carne con destino a Rusia Si bien este contenedor tenía ese país como destino final Estaría pasando en las próximas horas por el puerto de Amberes en Bélgica Las autoridades indicaron que la droga está evaluada en aproximadamente unos 24 millones de dólares En el mes de octubre nosotros incautamos una cantidad importante de droga Que debería ser ingresada en el puerto de Montevideo Y en base a trabajos de inteligencia que venimos desarrollando en este equipo de trabajo Tuvimos la información de que podía venir una carga desde Paraguay Que podía venir contaminada Se procedió al escaneo de la carga Desde esas imágenes surgieron indicios De que podía haber mercadería que la no la declarara Se puso en conocimiento la fiscal La fiscal autorizó la apertura de ese contenedor Que traía carne refrigerada De origen paraguayo Cuyo destino final declarado era Rusia, San Petersburgo Y así una escala en la ciudad de Amberes Bueno, en el puerto de Amberes Lo más importante es que De la verificación se encontraron 600 ladrillos de cocaína pura Y uno de los elementos que hasta ahora no habían aparecido Que son precintos clonados Para ser colocados después de la supuesta descarga de esa droga Así que de parte de la Dirección Nacional de Aduanas Y de la Prefectura Nacional Naval Muy contentos con el procedimiento Y con el trabajo y los resultados que estamos alcanzando Bueno, mientras esto ocurría aquí en la capital del país Les contamos que también se incautaron unos 100 kilos de cocaína Tras un procedimiento realizado en el paso de frontera Entre Salto y Concordia La droga se encontraba oculta en los ejes de dos camiones Que pertenecían a una empresa paraguaya Dedicada al transporte de maíz Con destino a Montevideo Más de 100 kilos de cocaína Por un valor superior al millón de dólares Que eran trasladados en dos camiones Fueron secuestrados Tras un procedimiento realizado En los pasos fronterizos de Concordia Salto Y posadas Encarnación En el litoral La droga se encontraba oculta En los ejes de dos camiones Que pertenecían a una empresa paraguaya La cual se dedicaba a transportar maíz a Granel Con destino final al puerto de Montevideo Durante el procedimiento El personal de la Dirección General de Aduanas Utilizó escáneres para la detección de cocaína Y contó con la colaboración de los perros antinarcóticos El procedimiento fue realizado por agentes de la DGA En forma conjunta con oficiales de Gendarmería Nacional Argentina Quienes acompañaron en las tareas de inteligencia Y escoltaron otros camiones de la misma empresa Que circulaban en la ruta Para hacer los controles en la zona primaria aduanera De los cinco camiones En dos de ellos Fue que se encontró la droga Uno en Concordia Y el otro en Posadas En ambos casos Quedaron detenidos los choferes de Nacionalidad Paraguaya Y secuestraron los camiones y la mercadería Además Fueron incautados los tres camiones Que dieron resultado negativo E intimaron a los transportistas Para que transbordaran el maíz A otro vehículo Para seguir circulando El primer camión se detectó En el paso Concordia Salto En el marco del expediente judicial Que lleva adelante El juzgado federal de Concordia A cargo de Analia Rampone Quien dio alerta A los pasos fronterizos Para la ubicación de los camiones De la empresa investigada La droga secuestrada Con un peso total De 103 kilos Tiene un valor de Un millón Treinta y tres mil Novecientos noventa dólares Bueno en otros temas destacados De la jornada de hoy Les contamos que dos delincuentes Ingresaron a robar En la refinería De La Teja Aquí en la capital del país Y se llevaron Más de tres millones De pesos Además amenazaron Y drogaron A una trabajadora Que se encontraba en el lugar Los investigadores Sospechan Que este fue Un robo Entregado Delincuentes ingresaron A la tesorería De la refinería De La Teja A pasada las 8 y 15 De la mañana Vestidos como trabajadores De planta Con ropas de color azul Y camisa celeste Dijeron que venían A reparar un aire acondicionado Y una vez adentro Amenazaron a la única funcionaria Que se encontraba En la oficina La trabajadora Abrió la caja fuerte De donde los delincuentes Extrajeron Tres millones Setecientos mil pesos De los cinco millones Que había en el lugar Tras hacerse Con el dinero Golpearon con la culata Del arma de fuego A la mujer Le llevaron un pañuelo A la cara Con una sustancia Que la adormeció Y luego La dejaron atada En la oficina Una vez que los asaltantes Huyeron con el botín Un guardia de seguridad Vio a través de una ventana A la funcionaria atada Y llamó a la policía Los efectivos De zona operacional 4 Llegaron a 8.40 De la mañana Y rastrillaron la planta Con ayuda de drones En busca de los delincuentes Pero ya se habían ido Al momento La policía desconoce Por donde ingresaron A la planta Y también Por donde se fueron Los investigadores Creen que los asaltantes Tenían información privilegiada Desde el viernes Las cámaras de la planta No podían ser monitoreadas Porque el sistema Sufrió un fallo Que iba a ser reparado Este lunes A las 10 de la mañana Sin embargo Fuentes de ANCAP Señalaron a Telemundo Que pudieron recuperar Algunas imágenes Y que fueron entregadas A la policía De todas formas El área de tesorería No cuenta con cámaras De seguridad Por otra parte También debían de saber Que se había pedido Un servicio de aire acondicionado Ya que esa fue la excusa Con la que entraron Al lugar donde se guardaba El dinero Además La mujer que les abrió La oficina Trabaja dos días A la semana De forma presencial Y el resto En forma remota Si los delincuentes Hubieran llegado Otro día La oficina Posiblemente Estuviera cerrada Y por lo tanto No se hubiera podido Acceder a la caja fuerte El caso Viene siendo investigado Por personal De zona personal 4 Que analiza Las imágenes De las cámaras De seguridad Aportadas por ANCAP Y también Por una firma Tercerizada Que opera Dentro de la planta El presidente De ANCAP Alejandro Stepanizic También sospecha Que este robo Fue entregado Porque según Indicó el acceso Al lugar Donde estaba El dinero Es bastante Intrincado Y hay que conocer Muy bien El área De las dependencias La policía Desconoce el momento Por donde ingresaron Los dos delincuentes Que este lunes Robaron 3 millones 700 mil pesos De la tesorería De la refinería De La Teja Lo que si es claro Es que tenían Conocimiento del lugar Donde se guardaba El dinero Y como llegar hasta el El acceso A ese lugar Es un acceso Bastante Intrincado Hay que conocer Muy bien El área De las dependencias Intrincado Pero no restringido No hay guardias Allí No Hay guardias Hay distintos puntos De control Lo que pasa Que como te decía Recién La refinidad Es un mundo Entran 500 personas Ajenas a ANCAP Por día Y seguramente Alguien se aprovechó De alguna entrada De algún contratista Proveedor Para entrar A un área Que no correspondía Que entrar Temen que haya sido Un robo entregado Es una de las posibilidades Pero lo verá La investigación En la planta Debían haber Más de 5 millones De pesos En dinero en efectivo Que se utiliza Para el pago A proveedores Y también Para subsanar Eventualidades Que puedan darse En la planta Explicaron Desde ANCAP El ente Ya había detectado Problemas de seguridad En las instalaciones Por lo que Un análisis Realizado hace dos meses Había concluido En la necesidad De contratar Un servicio De 222 En el lugar Eso ya se había solicitado Y estaba previsto Que simplemente A partir del 1 de diciembre También se trabaja En la instalación De más cámaras De seguridad En el lugar La actual administración Venía eliminando El dinero en efectivo En las plantas De ANCAP La de la refinería Era una de las pocas Que quedaba Aunque a partir De esta rapiña Se decidió Que ya no habrá Dinero en ese lugar Bueno y a todo esto Les contamos Que el director De ANCAP Richard Charamelo Sostuvo Que hay preocupación En el ente Por lo que es La seguridad En las plantas Del organismo El jerarca aseguró Que implementarán Nuevas medidas De seguridad Entre ellas Sacar todo el dinero En efectivo De las dependencias Preocupa el tema De seguridad De todas las plantas De ANCAP De la refinería También No nos olvidemos Que hace aproximadamente 6-7 meses Que tenemos O más Ya más Que tuvimos Aquel incidente En la torre Y todavía estamos Dirimiendo la justicia Lo que es un tema Realmente Muy delicado Para ANCAP Pero para la sociedad Porque es un lugar Neurálgico Ahora tenemos Este ingreso De personas extrañas Que en este caso Fueron a robar Pero que podían Haber generado También cualquier Otro tipo De siniestro Y bueno Hace un tiempo Que nosotros Venimos trabajando Y ya estamos Trabajando con Alguna empresa Internacional Para armar Alguna especie De paquete Integral De seguridad Porque no solamente Lo tenemos En la refinería De La Teja Sino también En la tablada Hemos tenido Algunos incidentes En el cual Algunas bengalas Cayeron Y prendieron Algún fuego En el lugar Cercanos A la expedición De combustibles Hemos tenido problemas En el Portland Y bueno Por lo tanto La seguridad Sin duda Que es un tema Vital Y más En estas plantas ¿No hay 2-22? Es decir ¿En el Ministerio del Interior ¿Hay policías en las plantas? No No hay policías en las plantas Hay seguridad nuestra Y seguridad privada Y además Hay cámaras Que también ofrece Una parte De la seguridad privada Después Si lo que tenemos Si son destacamentos De bomberos Pero no Ya no de policía Bueno Vamos a cambiar Ahora de tema Les comentamos Que el Ministro Del Interior Luis Alberto Geber Encabezó en esta jornada De lunes El acto Por el día Del policía caído En cumplimiento Del deber Es un día triste Para nosotros Tres policías Caídos Y aquí No van Las estadísticas Y no van Las formas Señaló El secretario De estado En el polideportivo De la escuela De policía Se realizó El homenaje Con la entrega De medallas A las familias De las tres policías Que murieron En cumplimiento Del deber En el último año En el 2008 Se instauró Por ley Que el 20 de noviembre Sea el día Para recordar A quienes cayeron En actos de servicio Y la conmemoración De la paz De la paz De la paz Y la tranquilidad Del país Y por lo tanto Hoy no hacemos más Que reconocer Ese servicio Que no es para pocos Que no es para todos Perdón Pero que dentro de ellos Están estos Que son parte integrante De la familia policial Señores En el contexto De esta conmemoración El sindicato policial Alertó Sobre la cantidad De suicidios En filas Policiales Desde hace tiempo En lo que va De este año 2022 Ya son 17 Los efectivos Que se han quitado La vida Señalaron Que del total De certificaciones médicas El 16% Están relacionadas Con la salud Mental El dirigente Ricardo González Señaló Que el psicólogo En puerta De emergencia Esto en el hospital Policial Es uno de los puntos Principales De la plataforma Reivindicativa El tratamiento De la salud mental Es prioridad Para el sindicato Y es la causa Del 16% De las certificaciones Médicas De los policías 17 efectivos Se quitaron la vida Este año Y 3 operadores Penitenciarios Un acta Con varias medidas Se firmó La semana pasada Con el ministerio Del interior Estamos a la espera Ahora De que salga La comisión Permanente Para poder Seguir trabajando En el tema Pero Es importantísimo Lo que venimos Remarcando Desde hace un tiempo El psicólogo En puerta de emergencia Al hospital policial Que es uno De los puntos Principales Que está En esta plataforma Que se reivindicó Y bueno Y después Ciertos ítems Que van A acorden A un seguimiento De los casos Hoy por hoy Nosotros entendemos Que no hay Un seguimiento Adecuado En lo que es El entorno De la salud mental Y bueno Se está pidiendo De que se haga Este seguimiento Y bueno Esperemos poder Seguir avanzando En este tema En otras informaciones Les decimos Que un efectivo Policial Resultó Gravemente herido En un intento De rapiña En la zona Del parque Guaraní Aquí en la capital Del país El efectivo Estaba en su Vehículo particular Una motocicleta Lo intentaron Asaltar Y al resistirse Un delincuente Le disparó En el pecho Jueven Lo rapiño Su ropa Significativo Para los beneficiarios De las asignaciones Familiares Un incremento Significativo De las asignaciones Familiares Del plan De equidad Que hoy Tiene Unos 390 mil Beneficiarios Que son Niños Y adolescentes Pertenecientes A los hogares De menores Ingresos La propuesta Que nosotros Hacemos Es un incremento De casi El 50% Unos mil pesos Por Asignación Que tendría Un impacto Fuerte En los hogares De menores Ingresos Porque son Además Los que tienen Más niños Y la segunda Medida Tiene que ver Con las jubilaciones Más bajas Que Como ustedes Saben Este año El gobierno Aumentó a cuenta Un 3% Todas las jubilaciones Bueno En el caso De las jubilaciones Más bajas Lo que nosotros Estamos planteando Es que no se Descuente Ese 3% Del aumento Que va a ocurrir El primero de enero Que va a estar fijado Como establece la constitución Por el índice Medio de salarios El Frente Amplio Reiteró En esta jornada A través de una conferencia De prensa Su rechazo A lo que es La reforma educativa Llevada adelante Por el gobierno nacional Desde la coalición De izquierda Sostienen Que la transformación Con ella Se pretende Aplicar Con restricciones De presupuesto De tiempos Y políticas Que deterioran La educación pública Y empantanan Y empantanan Los cambios Necesarios En las cuestiones Vinculadas A asistir A clase Que fue cortado Durante dos años Pensemos En los temas De salud mental Bueno Ninguno de estos temas Están en esta reforma Ninguno de estos temas Ninguno de estos problemas Aborda La administración De este gobierno Por último Esto que señalaba Fernando Que es la profunda Preocupación Por una cosa Bastante inédita Que es una universidad Con todas las autoridades Designadas políticamente Mañana el Senado Va a estar Considerando el tema Allí No acompañamos El cambio En el gobierno De la universidad Tecnológica Allí también Aprovechamos Para volver A poner sobre la mesa La necesidad De una universidad De educación Y no solamente Un proceso De certificación De los títulos De formación En educación Y por último Y no menos importante Recordar que Uruguay Tiene una tradición Muy rica En materia de cambio En la educación Tiene una tradición Muy rica Donde se consultaba Las ATD Donde se consultaba A los actores técnicos Donde se consultaba A los actores académicos No solo En los últimos 15 años De gobierno del frente Vamos a seguir adelante Con otras informaciones Evalúan una serie De cambios En los concursos Para ingresar Al Estado Entre ellos La eliminación De los sorteos Realizar una prueba Obligatoria Y además Digitalizar Todo lo que es La documentación A presentar El director De la Oficina Nacional De Servicio Civil Conrado Ramos Señaló Que el objetivo Fundamental De estos cambios Es achicar Los tiempos Digitalizar Facilitarle la vida Al ciudadano Cuando presenta Esta intención Y se presenta Ante una posibilidad De ingreso Al Estado La Oficina Nacional Del Servicio Civil Ha modificado Mecanismos Para llamados A funcionarios Estableció El currículum Digital Que el aspirante Llenará Una sola vez Y después Podrá actualizar Además Elimina sorteos Para la preselección Si bien Hasta ahora El 100% De los ingresos Se hace por concurso En la administración central Para llegar a esa instancia Muchos quedan eliminados En un sorteo Estamos tratando De eliminar eso En primer lugar Haciendo que sean de oposición Que todo el mundo Tenga que hacer una prueba Ahí se presenta menos gente Cuando hay que prepararse Se presentan menos personas Y por otro lado Digitalizando los procesos Achicando plazos Y además Que las personas No tengan que andar Con papeles Es decir Que pueda llenar Su currículum Y cuando hay una discapacidad O algo La persona ya nos avise Qué tipo de discapacidad Qué infraestructura necesita Otro cambio Es que desde el año que viene Los legajos De los funcionarios Estén digitalizados Y también Un nuevo sistema De evaluación Por competencias Si yo te tengo Que evaluar Y vas a estar Avaluado por tus compañeros Por tus subordinados Por tus jefes Es un papeleo Muy grande Cuando eso se digitaliza Toda esa información Es más fácil Poder evaluar Vamos a avanzar Vamos a avanzar ahora Con otras informaciones El ministro del interior Luis Alberto Jeber Asistió en esta jornada A la comisión de seguridad Del senado Junto a otras autoridades De su cartera El titular De la secretaría De estado Aseguró Que es una mentira Que el uso Del guardián Haya sido precisamente Utilizada por Alejandro Asteciano Como trascendió En los últimos días Y que es prácticamente Imposible señalar Que alguien ajeno A la policía A la fiscalía O al poder judicial Puedan intervenir Desde ese sistema Nos solicitamos Ser recibidos Por la comisión De seguridad Del senado Para informar Sobre dos temas Que nos parecen Relevantes Y que hacen A la garantía Del sistema De Investigación Y de De toma De datos De los Hechos políticos De los hechos Perdón Delictivos Que hay en el país En ese sentido Nosotros Vinimos a pedir Para hablar De El guardián Y del sistema De gestión De la seguridad Pública Primero Explicar Que el guardián No intercepta Teléfonos Quien intercepta Los teléfonos Son los operadores Telefónicos El guardián Lo que hace Es tener La información Que resulta De esa interceptación O sea Cuando se dice No estamos El guardián Nos está interviniendo No es factible Solo puede intervenirse Un teléfono Una escucha Cuando esto La realiza Los operadores Telefónicos Lo segundo Que queremos Agregar Es Los operadores Telefónicos No hacen La interceptación De la llamada Y de las escuchas Si no es Con orden Judicial Y para que haya Orden judicial Tiene que haber Un pedido De un fiscal Y para que haya Un pedido De un fiscal Tiene que haber Una investigación Policial Que amerite A interceptar Ese teléfono O sea Es prácticamente Imposible Señalar De que alguien Ajeno A la policía A la fiscalía O al poder judicial Pueda intervenir Desde el guardián Se hace Y queda Todo registrado Y quien termina Por hacer La La escucha Telefónica Son esos operadores Esa información Es procesada Y analizada Por el guardián Quedando claro De que no se puede Decir que Nadie ajeno A quien en definitiva Es de la policía De la fiscalía Y del poder judicial Puedan Ni siquiera Por sí solos Tiene que Seguir Todo este proceso Para poder Interceptar Un teléfono Plenas garantías De que nadie Sobre todo Lo dio Porque ha trascendido De que El señor Asteciano Manejaba O ingresaba En El guardián Eso es Mentira No es verdad No puede No puedo yo Intervenir No puede el presidente Bueno y siguiendo Precisamente Con estos casos Les contamos Que en las últimas Horas El secretario De la presidencia Álvaro Delgado Y el prosecretario Rodrigo Ferrés Han sido citados A declarar Precisamente Por el caso De Alejandro Asteciano Asteciano En calidad De testigos Por parte De la fiscalía A todo esto La fiscal Que entiende En la causa La doctora Gabriela Fosati Pidió públicamente Dejar Esta investigación Y defendió Su labor En los casos En los cuales Trabajó Lo hizo A través De una serie De tweets En su red social La semana pasada La fiscal Gabriela Fosati Que lidera La investigación Del ex custodio Presidencial Alejandro Asteciano Consideró Que lo mejor Para el caso Parece ser Que ella No lo siga La postura De Fosati Choca Con la del fiscal De corte Juan Gómez Que pretende Que ella Culmine La investigación Para luego Efectivizar Su traslado El malestar De Fosati Por esta situación Se reflejó En una serie De tweets Donde hizo Algunas puntualizaciones Fosati Dijo Que tiene 31 años De carrera En el sistema Judicial 29 como magistrada Y 23 como fiscal Soy Una trabajadora Pública Que cumple Sus obligaciones Y ejerce Sus derechos No tengo Un cargo Electivo Ni político Escribió Siempre He dado Y seguiré Dando todo De mí En las investigaciones A mi cargo Me esperan 6 o 10 años De trabajo Que espero Sean los mejores De mi carrera Dijo Fosati Mi única meta Es cerrar Mi ciclo productivo Con dignidad No tengo Nada personal Con los investigados Yo debo cumplir Mi rol Y ellos Responder Por sus hechos Si es que logro Evidencia de calidad Para enjuiciarlos No son El enemigo Ni deberían verme Como tal Insultarme No los ubicará En un mejor lugar Fosati Dijo que respeta Al fiscal general No solo por ser Su jefe Sino porque Conoce su trayectoria Su vocación Su esfuerzo La jerarca Reafirmó Su pedido De traslado Si creo Que otro lugar Es el mejor Contexto Para el buen Desarrollo De una investigación Que llevo Trabajaré Para conseguirlo Si no lo logro Usaré Todos los recursos A mi alcance Es mi compromiso A veces Las estrategias Judiciales No son comprendidas Por los ciudadanos La literalidad Puede confundirnos Comunicarse Con respeto Es bueno siempre Por eso lo hago Hay que bajar La ansiedad Pidió la fiscal Vamos a otros Asuntos Los urólogos Proponen que El examen De próstata Sea obligatorio A través del carnet De salud Desde los 50 años El presidente De la sociedad Uruguaya De urología Juan Yandian Indicó que Buscan fomentar Lo que es El diagnóstico Precoz del cáncer De próstata El más frecuente Entre los hombres Es un poco Relanzarla A ver si podemos Finalmente Lograr el objetivo De que Sea incluido El examen Neurológico Y el control Con PSA Para todo hombre Mayor De 50 años El cáncer De próstata Como saben Es el cáncer Más frecuente En el hombre Uruguay Y bueno La idea es Fomentar El diagnóstico Precoz A fin de Intentar curar La enfermedad Siempre que se agarra Una enfermedad Oncológica A tiempo Es potencialmente Curable Según las estadísticas Los hombres Son más resistentes A ser al médico Que las mujeres Por eso Buscan incentivarlos Con un proyecto Que incluye un día libre Para el examen De próstata Cuando uno Diagnostica Un cáncer de próstata En estadios tempranos Las chances de cura Son altas Prácticamente En medicina No hay nada 100% Pero son altas El cáncer de próstata No solo depende Del estadio Sino el tipo De células Del tipo de agresividad Del riesgo Que se llama Es un poco Más complejo Pero Cuanto más precoz Más curable Es la enfermedad El cáncer de próstata Es el más frecuente Entre los hombres Y el segundo Más mortal Presenta Sintepa Desde hace 45 años Nuestro sueño Es cumplir el tuyo Cotizaciones de cierre De las principales monedas Dólar 38.40 A la compra 40.80 A la venta Euro 38.38 42.99 Real 7.9 Peso argentino 005035 Unidad indexada 5.61 Doble cero Unidad reajustable 1.496 Con 69 Presentó Sintepa Desde hace 45 años Nuestro sueño Es cumplir El tuyo Vamos a hacer Una primera pausa En esta edición central Al regreso Lo que está dejando El campeonato Del mundo Hoy hubo Tres encuentros También vendremos Con el panorama internacional Un terrible terremoto En Indonesia Vamos a contarles Los detalles Aquí en nuestro país Información Que tiene que ver Con el sector Del turismo El sector hotelero Se recibió Con buenas expectativas Lo que fueron Los anuncios Realizados por el Poder Ejecutivo En estos últimos días De cara A la próxima temporada Joan Manuel Serrat Se presenta en las próximas horas Y habló Hace muy pocos minutos Vamos a compartir También su palabra Con ustedes Venimos en instantes En Scotia te damos El préstamo preaprobado Para que salgas a buscar El auto que vos querés Préstamo automotor De Scotia Bank Llévate hoy tu préstamo Y salí a buscar El auto que tanto querés Además Pagás recién La primera cuota A los 90 días Y te lo financiamos Hasta en 60 cuotas Pedilo online En ScotiaBank.com.uy Tu auto habla de vos Tu banco también Scotia Bank Conaprole presenta Una promo Para sacarle jugo Porque ahora Todos los jugos Conaprole Tienen un precio Super promocional Disfruta Los refrescantes jugos Conaprole De un litro A solo 89 pesos Y los de 250 mililitros A solo 33 pesos Con Conaprole Sacale jugo A esta promo ¿Sabías que el uso Frecuente de cannabis Tiene consecuencias Para tu salud Que puede provocar Daños respiratorios Psicológicos Neurológicos Y generar dependencia Saber Previene Infórmate más En irca.gub.uy Instituto de Regulación Y Control del Cannabis Junta Nacional de Drogas Nueva LG InstaView Golpea dos veces Para ver dentro Descubrí toda la línea De heladeras Inverter LG Esta Wall Distribuidor oficial De LG En Uruguay LG Life's Good Cosechamos la mejor Genética de uvas Para obtener el vino Más elegante E intenso El trabajo artesanal Y la tecnología Nos han permitido Convertirnos En la bodega uruguaya Que más exporta Vinos Traversa El vino de nuestro tiempo En Sintepa Cumplimos 45 años Y festejamos Con muy buenas noticias Como nuestro nuevo plan De beneficios Un crédito Para grandes sueños Y el gran sorteo De 12 TVs 50 pulgadas Una por sucursal Sintepa Desde hace 45 años Nuestro sueño Es cumplir el tuyo Nueva LG OLED Colores más intensos Negros perfectos Nueva generación De televisores LG Descubrílos Esta Wall Distribuidor oficial De LG En Uruguay LG Life's Good Yo cuando sea grande Voy a ser inspectora Quería ser Niñero de mí Pero Yo no quise O diseñadora de mudas O arquitecta Doctora Llega la transformación Educativa a las aulas Más oportunidades Para los niños Y los jóvenes de Uruguay La jerarquización Y reconocimiento De los docentes A través de la formación Y del título universitario De los nuevos concursos Para las distintas Funciones educativas Del ascenso por concurso Y no solo por antigüedad De la formación permanente De la erección de horas Por más de un año Lo que permitirá La estabilidad En los centros educativos Apoyá la transformación educativa Para darle a nuestros hijos La mejor educación Con los docentes Y las familias El cambio es posible Con la transformación educativa Uruguay Tiene futuro ANEP MEC Presidencia Son miles y miles de personas Que volvieron a vivir Gracias a los grupos éxito Yo entre ellas El éxito de los grupos De adelgazamiento Ahora también Lo podés lograr por internet No tenés ni que moverte De tu casa Ahora no hay excusas Adelgazaronline.com Adelgazaronline.com Si querés saber los números Que salieron en el sorteo Del 5 de oro Envía número Al 1-2-3-4 Y recibí a diario La información en tu celular Envía número Al 1-2-3-4 Si jugás al 5 de oro Tené toda la información De pozos y resultados En tu celular Envía número Al 1-2-3-4 Vamos a avanzar ahora Con información internacional Les contamos más temprano Al menos 162 personas Murieron Y cientos resultaron heridas En un terremoto De magnitud 5,6 Ocurrido en la principal Isla de Indonesia Al menos 162 personas Murieron Y cientos resultaron heridas En un terremoto De magnitud 5,6 Ocurrido este lunes En la isla de Java La principal de Indonesia Que hizo temblar Los rascacielos De la capital Jakarta El epicentro del sismo Fue ubicado cerca de Sianjur A unos 110 kilómetros Al sudeste de Jakarta Según el Servicio Geológico De Estados Unidos El gobernador De la provincia Riduán Camil Cifró en 162 El número de fallecidos En 326 los heridos Y en unos 13.000 Los desplazados En base a los datos Brindados por la Agencia Nacional Para la Gestión de Desastres Según esa agencia Más de 2.000 viviendas Resultaron dañadas Y más de 5.000 habitantes Fueron evacuados Sianjur Tiene una población De unas 170.000 personas Y se encuentra A 75 kilómetros De la capital Jakarta En videos divulgados Por las autoridades locales Se veía A decenas de personas Algunas inconscientes Recibiendo cuidados médicos Y siendo trasladadas En ambulancias Hacia centros de salud De la región La Agencia Meteorológica De Indonesia Afirmó haber registrado 62 réplicas En Sianjur Con magnitudes De entre 1.8 y 4 En Jakarta Donde también Se sintió el temblor Por el momento No se registraron Víctimas Ni daños importantes Indonencia 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 registra Menudo terremotos Por encontrarse En el cinturón De fuego del Pacífico Punto de encuentro De las placas tectónicas En 2018 En la isla de Lombok Y la isla vecina De Zumbagua Un violento sismo Causó más de 550 muertos Ese mismo año Otro terremoto De magnitud 7.5 Provocó un tsunami Que azotó Palu En la isla De Sulawesi Y causó la muerte La desaparición De 4.300 personas Pero el país Sigue marcado Por el terremoto Del 26 de diciembre De 2004 De una magnitud De 9.1 Frente a las costas De Sumatra Y un devastador tsunami Que causó la muerte De 220.000 personas En toda la región Venimos aquí A nuestra región En Brasil El presidente electo Luis Ignacio Lula Da Silva Fue sometido A una operación quirúrgica En la que se le estirpó Un nódulo En la cuerda Vocal izquierda Lula De 77 años Permaneció internado Desde el domingo Al regresar De un viaje Para retirarle Una lecoplasia A la cuerda Vocal izquierda Precisó el hospital Sirio Líbanes En un comunicado El parte médico Destacó Que se descartaron Tumores Por aumento Anormal De células El líder Del partido De los trabajadores Fue diagnosticado Con cáncer De laringe En 2011 Del que se recuperó Al año siguiente La lesión En la laringe Removida Este fin de semana Había sido detectada En chequeos médicos De rutina El sábado anterior Tras un esfuerzo De largos meses De campaña presidencial En la que su voz Había generado Preocupaciones Durante la semana Lula participó En la COP 27 En Egipto En su primera aparición Internacional Como mandatario Electo de Brasil Y luego visitó Y luego visitó Portugal Lula fue fumador Durante 50 años Y abandonó El cigarrillo En 2010 Después de una internación Por hipertensión Volvemos ahora A nuestro país Les contamos Que desde el sector Hotelero Se indicó Que es una muy buena Noticia La de implementar El IVA Tasa cero Para los uruguayos Esto Les reiteramos En lo que tiene que ver Con los hospedajes Consideran que es importante Este incentivo Para que los turistas Se queden aquí En nuestro país La decisión del gobierno De extender la tasa cero Estará vigente Una vez que sea aprobada Por el parlamento Y regirá Hasta el 28 de febrero Hoy justo tuvimos consulta De algunos hoteles De que hacían Que la gente Si le cobraban el IVA Se quejaba Y bueno Es algo que todavía no salió La ley Implica que Hasta hoy El 10% Los uruguayos Lo tienen que pagar En lo que corresponde En hospedaje Dependerá del establecimiento Si lo puede absorber Me imagino que hoteles Con tarifas más altas Les será más fácil Absorber Lo que ha sucedido Con nuestros socios Que hoteles Que están ahí En el nivel Entonces Les es imposible Absorber Ese porcentaje Una vez que sea aprobado No se le cobrará A los uruguayos El IVA Por lo que pagarán Igual que un turista extranjero Lo debido A la situación De que hoy Sabemos Sobre todo Los hoteles 3 y 2 estrellas Estoy hablando Punta del Este No estoy hablando Del resto del país Pero me imagino Que debe ser igual Son los que trabajan Con el turismo interno Es una manera De que Ese turismo Se quede En Uruguay Veranee Y es ser más competitivo Para que ese pasajero No se vaya a Brasil Según Araujo De esta forma Se verán favorecidos Todos Fundamentalmente Los pequeños empresarios Que podrán seguir trabajando John Manuel Serrat Dará este martes Su último concierto Aquí en nuestro país Lo hará en el Estadio Centenario El cantautor español Recibió un premio De la Fundación Benedetti En estas últimas horas En lo que es La antesala De su despedida Y uno va cantando Entre pensamientos Recuerdos Emociones Y vamos Vamos aguantando bien Estoy contento Acabo cada concierto Satisfecho Muy feliz Y también Con un punto Siempre De De la De tristeza De los Los caminos Que No se han de volver A recorrer Y Montevideo Para mí Es un lugar Muy Muy importante Lo que quiero que entiendan Es que voy a tratar De construir un concierto Con Con mucha alegría Yo Sé que Inevitablemente Tanto para mí Como para La gente Que vendrá A verme Y a escuchar El concierto Pues habrá Una carga emotiva Que pasará Por Por sus recuerdos Por su memoria Como Pasa Por la mía Y Y Y me mueve La Me mueve Todo el mundo De 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 los sentimientos También les pasará Al público Pero lo que les pido Es que los aparquen Lo posible Para disfrutar El concierto Vamos a divertirnos Bueno Y las cosas Sucederán Como sucedan Pero por encima De cualquier cosa Es una Va a ser una fiesta